Es bueno. Y vamos a leer allá en Romano 16, versículo 1, hermanos. Hay algo que a mí me encanta de la pluma del apóstol Pablo. Dice en el verso 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en el Centrec. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, y vea hermanos esto, la hermana Febe ha ayudado a muchos, y a mí mismo, dice la cosa. Dice también, saludada a Priscila y Aquila. Miren lo que son ellos, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, miren, o sea, amigos de prisiones, los cuales, dice, son muy estimados entre los apóstoles, y que fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias o Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, en Cristo Jesús, y a esta, amado mío. Saludad a Pélez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión y pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Tripena y a Triposa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, como que era la madre de Pablo. Saludad a Cicrinto, a Frejonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana. Saludad a Olímpas y a todos los santos que están con ellos. Y aquí viene el versículo central de esto, que decía también hermana Lucy. Saludad a los unos a los otros, con óculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué no nos saludamos, hermanos? Porque cuando estábamos al principio del culto, habíamos menos, ¿verdad? ¿Por qué no volvemos a cantar, hermano Omar, con gran gozo y placer? Nos volvemos a ver. Bueno, hermanos, hemos estado celebrando en estos días, en diversos lugares de trabajo, centros escolares, inclusive iglesias, grupos juveniles. Y, hermanos, se ha estado celebrando la amistad. ¿Verdad qué buena la amistad, hermanos? Y yo veo a hermana Mari acá entre nosotros. Bienvenida, hermana, ¿verdad? Qué bueno verla en estos días de la amistad, hermano. Amén. Así es que vamos a cantar ahí. Bienvenido y saludémonos a los que no habíamos saludado, hermanos. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Ya se registró, ¿verdad? Pero nos saludamos, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos, ¿verdad? Gracias, hermanos. Ve ahí. Saludémonos ahí, hermanos, con gran gozo y placer. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez. Y empezándonos la mano, hermanos, vente el corazón. Saluden a hermana Mari ahí, ¿verdad? Que teníamos días en lugar, hermano Julio, ¿verdad? También saludémonos ahí. Saluden a los jóvenes. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Esta es la casa de Dios. Os saludan a la iglesia de Neser. Este es un día muy especial. Que me sigan. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo es el Señor! Saluden a los hermanos Santiago ahí, hermanos. Que me sigan. Saluden a mi hermano Santiago, hermana Cristina, hermana Cristina, hermano Julio. Saluden. Saluden a los hermanos. Somos amigos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es un ágafe, esta es una fiesta con Dios. ¡Qué bueno! Saluden a los hermanos da. ¡Aleluya! Vamos a decir. ¡Bienvenidos! ¡Aleluya! 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 Amén. y nos sentimos en la casa de Dios. Si hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyeres que venía en la bondad de Jehová, aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Qué bueno, hermanos, vernos. La amistad, la amistad, hermanos, es sinónimo de amigo, es sinónimo de solidaridad, es sinónimo de amor. La amistad, hermanos, es algo que los seres humanos necesitan. Yo hace tiempo oía un canto popular que decía todo lo que el mundo necesita es amor. Necesita la amistad, hermanos. Y, hermanos, la amistad, hermanos, a veces la hemos perdido. A veces, hermanos, decimos ya no hay amigos, ya no hay en qué confiar, en quién confiar. Y me han abandonado, me han traicionado. Todos, a veces dicen, me han defraudado. Pero yo en esta tarde, hermanos, quiero decirles que nosotros somos amigos de Dios primeramente. Dice la Biblia que vosotros sois mis amigos. ¿Cuántos amigos de Dios habemos acá, hermanos? Y si somos amigos de Dios, hermanos, somos amigos entre acá nosotros. Somos amigos con las personas que nos rodean. Somos amigos, hermanos, con nuestros vecinos. Amén. Y, hermanos, los amigos son hermanos por decisión, fíjense. Fíjense que tenemos hermanos por, vaya, porque son hermanos en carne. Pero los amigos, los amigos somos hermanos por decisión. Yo no sé si usted se acuerda qué hermanos, qué amigos ha tenido usted en su vida, que sí le marcaron su vida. Amigos, amigos, amigos que hermanos dejaron huella en nosotros o todavía están como amigos. Porque, hermanos, yo oía también, hermanos, un canto popular de alguien, un viejo cantante que dice, yo quiero tener un millón de amigos. Y así más alegre poder cantar. Y, hermanos, yo oía también otro canto espiritual que dice, creo en la amistad sincera. La amistad nunca termina. Y, hermanos, ya lo hemos dicho, ustedes lo han oído, no solamente para esta fecha, sino que la amistad, hermanos, es para siempre. Amén, hermanos. Es más que un regalo, hermanos. Uno se siente bien con un regalo. ¿Cuántos se sienten bien con un regalo, hermanos? Es que nos sentimos bien cuando nos dan un regalo. Y a veces la gente nos dice, mire, es bien pequeño. Pero uno lo recibe, hermanos, y uno lo siente bien grande porque uno dice, se acordaron de mí. Se acordó la hermana de mí. Se acordó el amigo de mí. Y entonces, hermanos, actualmente, hermanos, existen muchas formas de ser amigos. Por ejemplo, hermanos, hay amistades, vaya por Facebook. Yo tengo un montón de amigos así, que cuando nos hemos encontrado, nos hemos dicho, ¿verdad que yo con usted soy amigo en Facebook? Pero nunca, hermanos, nos habíamos visto. Hay una persona también, una señora joven, que siempre nos decíamos, adiós, ella es hermana en Cristo, y siempre nos decíamos, adiós, amiga de Facebook. Pero llegamos, hermanos, al punto que está bien esa amistad. Pero decíamos también, con ella deberíamos de ser más amigos, no solamente así, bajo esa forma. Hermanos, actualmente existe la tendencia de amistades con beneficios, amistades con intereses. Pero yo quiero en esta tarde, hermanos, que veamos algunas cosas sobre la amistad. ¿La amistad es buena, hermanos, sí o no? ¿La amistad es buena, hermanos? ¿La guerra, hermanos, es mala? ¿El odio entre las personas es malo, hermanos? ¿Las diferencias entre las personas, hermanos? Y yo no digo, ¿será bueno? No, digo, las diferencias, hermanos, son malas entre las personas. Eso es malo, hermanos. Y, hermanos, la Biblia nos da algunas cualidades o características de la amistad. En 1 Corintios 13, un texto muy conocido por todos nosotros. En 1 Corintios 13, desde el verso 4, habla, hermanos, sobre la amistad, características de la amistad. Vamos a ver ahí las amistades, las características. Dice en el verso 4, pongamos ahí donde dice amor, pongamos amistad. Dice el amor, ¿cómo es, hermanos? Es sufrido. Es sufrido. La amistad, ¿cómo debe ser, hermana y hermano? Es sufrido. Es sufrido, sincera. Si alguien le duele, hermanos, debe de dolernos. Amén. Si alguien sufre, debemos de sufrir. También, hermanos, la amistad, hermanos, dice acá que en el verso 4, es buena, la amistad es buena, hermanos. El amor es bueno, la amistad es buena. Y luego dice también, hermanos, algo bien importante, otra característica. No tiene envidia. La envidia, hermanos, es algo feo. ¿Verdad? La envidia, hermanos, es una trampa del enemigo para, hermanos, dañar nuestras vidas espirituales. Entonces, hermanos, la amistad no es envidiosa. ¿Me están oyendo, hermanos? Miren, la amistad también en el verso 4 dice que no es jactanciosa. O sea, no es sobresaltada, sino, hermanos, que la amistad es transparente, hermanos. A ver, una vez, hermanos, dice, yo con esta persona tengo cuidado, tengo pulso, porque, pero, hermanos, la verdadera amistad, hermanos, dice la Biblia también, hermanos, que no se envanece, no es envanecida. No, hermanos, o sea, que no se llena de como de orgullo. ¿Amén, mis hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido amigos así, hermanos? Bien, vanidosos, vanidosas, pero, hermanos, es la amistad, el amor, no es así. Dice, en el verso 5, para esas amistades entre hermanos, amistades que tenemos en el vecindario, en los trabajos, no hace nada indebido. A veces, hermanos, en los trabajos, hay hombres corruptos que dan trabajo a señoritas o a señoras con tal de lograr un objetivo sucio, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Amén. Vean, ese dice el amor, la amistad no es, hermanos, no hace nada indebido y sigue ahí, no busca, hermanos, la amistad, la amistad entre usted y otra persona, y me voy a incluir yo, no debe buscar lo solo mío. A veces, hermanos, como que somos pollitos estamos, o lo mío, 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 o lo para mí. Entonces, hermanos, la amistad, hermanos, también no se irrita. A veces uno, hermanos, se pone bastante rojo. A veces, disculpen esta palabra salvadoreña, pero uno se pone cherche, hermanos, a veces uno es cherche, ¿verdad? Pero bien lo notan las personas, hermanos, que uno está irritando. Gracias a Dios por aquella gente que no se denota, hermanos. Pero yo oí ahora a un conferencista que dice que cuando a uno le dan una noticia, hermanos, ¿qué será? Dice que todo le llega al estómago, ahí aparecen las úlceras, aparecen tantas cosas, hermanos. Entonces, hermanos, no guarda rencor. Decimos amén, mis hermanos. Cuando yo jugaba tarjetas, allá, hermanos, por tarjetas de, ¿cómo se llama? De los luchadores. Había un luchador que se llamaba el bucanero, el olímpico, el tempes, el cali valdez. Jugábamos tarjetas. Llegaba mi hermana a ver que jugábamos y siempre que llegaba mi hermana, perdía las tarjetas. Yo le decía, por qué perdía las tarjetas. Pero mi hermano, pasado el momento y no guardábamos rencor, los hermanos. Tenía un compañero, fuimos compañeros hermanos hasta, que por razones de estudio nos separamos, siempre jugábamos juntos. Y yo siempre lo recuerdo. Formamos hermanos en aquella época una famosa pandilla, hermanos, que se llamaba Happy Two, fíjense, éramos los Happy Two. Y ahí nos íbamos al río Sapuyo, hermanos, a jugar de caballos, hermanos, caballos de palo. Hermanos, hay amistades y que no, hermanos, sin rencores, porque de repente nos íbamos, hermanos, a jugar, pero por cuestiones de tarjetas, de cosas, de candidatas, porque ese amigo era mucho, era muy, le gustaban esas cosas de formar cuestiones de trabajo así en equipo, comunales, y ganaba, hermanos, la que no era mía, y mi candidata, y ganaba la de otro, y así, pero pasaba, hermanos, porque la amistad, hermanos, no debe guardar rencor. Amén, hermanos. Miren, no se goza de la injusticia, la amistad, hermanos, no se goza de que alguien le hagan mal, usted se goza de que alguien lo mate, hermanos, porque no, no se goza de la injusticia, pero que se goza, de que se alegra, dice ahí la Biblia, se goza de la verdad, y luego seguimos esto tan precioso de la amistad, dice, que todo lo sufre, miren lo que dice luego, como es la amistad, la amistad todo lo cree, a veces uno dice, yo que a este señor, a esta señora, quizás unas dos palabras le creo, pero la Biblia enseña que los verdaderos amigos creen todo, cuando es verdadera amistad, hermanos, amén, todo lo espera, todo lo soporta, y luego dice, para ir concluyendo esta parte, en el verso 8, que el amor, la amistad, nunca dejará de ser, o sea hermanos, que va a seguir la amistad por siempre, aleluya hermanos, esas son características de la amistad, características del amor, como se manifiesta el amor hermanos, porque miren hermanos, hay poetas que hablan sobre el amor, le hablan a una, una dama, a una señora, a una joven, y se inspiran, pero la Biblia que nos enseña, sobre la manifestación, como se manifiesta el amor, las evidencias, pues yo quiero que vayamos ahí al libro de Gálatas, capítulo 6, y verso 2, hay una palabra hermanos, que yo creo que a todos nos gusta esto, Gálatas 6, versículo 2, este es el día que el Señor formó hermanos, amén, este es el mes de febrero, el mes de la amistad, amén hermanos, Gálatas 6, 2, Gálatas hermanos, capítulo 6, verso 2, como se manifiesta el amor, dice el verso ahí, sobre y el barro, los unos, que hermano, las cargas de los otros, y que luego, mire hermanos, yo quiero que lo, veamos bien este texto, el amor hermanos, mire, es bien bonito, todos los, eslogan del amor, los corazones, pero hermanos, el amor se manifiesta, sobrellevando, los unos, las cargas de los otros, decimos amén hermanos, así es que hermanos, el amor se manifiesta, no dañándonos, una amistad verdadera hermanos, no daña, a la otra persona, entonces hermanos, dice, sobrellevar los unos, las cargas de los otros, y cumplir así, la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo hermanos? mire, la ley de Cristo, es esto hermanos, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, pero que dice luego hermanos, a tu prójimo, como a ti mismo, ser hermanos, que la amistad hermanos, es, la ley de Cristo, es eso, a veces hermanos, muchos tropezamos en esto, no podemos, no soportamos, a una persona, no la aguantamos, pero yo quiero decirle, en el nombre de Cristo hermanos, que la Biblia, nos enseña, una ley muy preciosa, que debemos, sobrellevarnos, los unos, las cargas de los otros, esa palabra, a mi hermanos, amaba los unos, a los otros, eso de los unos, a los otros, me llama la atención, yo solamente, voy a leer así hermanos, Romanos 15, 7, dice, recibirnos, los unos a los otros, Romanos 15, 14, amonestarnos, los unos a los otros, yo lo voy leyendo hermanos, Romanos 15, 7, que nos recibamos, los unos a los otros, si hermanos, recibirnos, los unos a los otros, amonestarnos, o sea hermanos, llamarnos pues hermanos, la atención, a que hermanos, nosotros estemos, en lo que debemos de estar hermanos, también hermanos, Gábata 5, 13, dice, servirnos por amor, los unos a los otros, esa es la ley de Cristo hermanos, también hermanos, y este texto me gusta, soportándonos, con paciencia, los unos a los otros, ese texto hermanos, es, amén hermanos, así es que, soportémonos hermanos, yo he oído ya hermanos, frases así, yo que la hermana, esta hermana, no la, no la, no la soporto, yo que el hermano Salvador, no lo soporto, yo que el hermano, en el pío, chica, que no lo soporto, es que dice la Biblia, que la ley de Cristo hermanos, es soportarnos, va, porque hermanos a veces, se dan situaciones así, verdad, en las iglesias hermanos, usted sabe que no, todos no somos hijos de, del mismo padre, o de la misma madre, a un hermano, a los hermanos, de los mismos parientes, va, disculpe, van a disculpar el ejemplo, pero vale la pena, por ejemplo, mire hermanos, verdad hermanos, que Netillo es muy diferente, a Omar, Omar y Netillo son muy diferente, a Dennis, si o no hermanos, a Susy son diferentes, y ellos son hermanos, del mismo papá y mamá, si, yo no sé hermanos, si ustedes conocieron, unos muchachos, en la época, que yo estaba, quizás niño hermano, habían unos hermanos rubios, los chachos les decían, pasar ahí por la doctora, hermano, esos chachos, yo no pasaba hermano, pedradas, tiradas y todo, entonces hermanos, mire, soportarnos, con paciencia, cuesta hermanos, cuesta, a veces uno hermanos, entre comentarios, ahí entre, dice, yo que, ahí si que no, dice uno, y hermanos, la ley de Cristo es eso, ahí se manifiesta el amor, en la iglesia, amén hermanos, mire, por eso hermanos, usted va a una iglesia, y entonces hermanos, ve y dice, que bonita la iglesia, está bien bonita, todo, pero ya con los días, con los tiempos, uno va conociendo los hermanos, que son de cada uno, de diferente carácter, amén, y uno dice hermano, ay si aquel hermano, ese hermano, que se parece al hermano, Salvador Flores, y de repente, vengo aquí, y me caigo con este señor, entonces hermanos, dice la Biblia, que nos soportemos, con paciencia, los unos, a los otros, amén hermanos, a veces, ya conocemos hermanos, en todas las iglesias, hay hermanos, que uno ya se puede, hasta los que van a hablar, cuando van a dar testimonio, amén hermano, si, o no hermano, ya uno dice, pasó el hermano, Salvador, ya sabemos, lo que va a decir, de testimonio, y como entra, y todo hermano, los coros que canta, y todo, ya, soportémonos, con paciencia, por ejemplo, hay hermanos, hermana María, tiene días, aquí no le vemos, en carne, pero en espíritu, sabemos que ha estado acá, ustedes saben hermanos, que la hermana María, dice, quienes dicen, como es que dice usted hermano, como es que dice, cuantos dicen amén, como es que dice, a quien vive, y es el característico, hermanos entonces, cada uno de nosotros, tenemos, características, detalles, formas, que somos, y hermanos, debemos de soportarnos, también, en Romanos 14, 13, la ley de Cristo, dice, que no nos juguemos los unos, a los otros, a veces hermanos, pues, hacemos el juicio final, la gran tribulación, hermanos, el tribunal de Cristo, y hacemos, tantas cosas, de los hermanos, mire, los abarcamos, los fusilamos, mire, ese grupo que se llama Isis, hermano, allá, que lo sacan ahí, en fotos, que asesinan, hasta por Youtube, salen ahí, los asesinatos, horribles, a veces los creyentes, hermanos, hacemos eso, juzgamos a los hermanos, pero la ley de Cristo, dice, que no lo hagamos, amén, hermanos, también hermanos, dice, que no mintamos, Colosenses 3, 9, cuantos mentirosos, hay acá hermanos, amén, mire, no mientas hermanos, no mientas hermanos, no mientas los unos a los otros, uno a veces hermanos, y si acaso, pues hermanos, estamos en eso, procuremos ya no mentir, ustedes saben hermanos, hasta hay cuentos, historias, en los libros de primeros grados, hermanos, que, de niñas o niños, que han mentido, que de repente, hasta sacos le salían, la niña mentirosa, en el libro segundo, de lectura, Aguayo hermano, está eso, entonces, allá aparece la niña, bien bonita, pero decía, cosas feas, entonces hermanos, no debemos de mentir, también hermanos, debemos de estar en comunión, unos con otros, exorzándonos, saludándonos, mire hermano, cuando, hermano Omar lo saluda, déle cabal a mano, déle cabal a mano, no, no, ven hermano Omar, y no es la de así, que me va a pasar el zika, el hermano, no, tened cuidado hermano, no hermano, saludémonos, esa es la ley de Cristo, ahora hermanos, que beneficios es de tener amigos, cuantas veces nosotros hemos dicho, uno sabe, en aquel lugar está un amigo, que fue mío, cuando yo estuve estudiando, y hermanos, es beneficioso tener amigos, algunos le llaman eso conectes, yo le digo así, un buen conecte, dice uno, y mire hermano, yo quiero decirle algo, eso no es malo, en el fondo, porque uno sabe, de personas, con las cuales, uno puede llegar, a solicitar algo, hermano, por eso, la ley de Cristo, hermano, yo quiero decirle, no es fácil, no es sencilla, y a veces, nos hemos sorprendido, hermano, que nosotros, en el pasado, algunas personas, como que no hicimos, tan bien con ellos, y de repente, les queremos pedir un favor, y hermano, no se nos abren las cuartas, pero yo no vengo, a hablar negatividades, vengo a hablar hermanos, sobre los beneficios, de tener amigos, Ecclesiastes 4, verso 9, yo vengo, a bendecirlo hermano, yo vengo, que esta tarde, usted se vaya contento, y diga, que ganan, estuvimos en hermano Salvador, si ya, déjenle ver la cara, diferente, hoy si va ya, hermano Salvador, como que, ya la hermana, ya le dijo, hace este amigo, entonces hermanos, Ecclesiastes 4, verso 9, mi deseo hermanos, es que, estemos hermanos, en bendición, yo no anhelo, o no espero, que todos pensemos igual, eso sería, la locura más grande, si a usted le gusta, como dijo un hermano, a uno le gusta el chocolate, a otro le gusta el café, y yo, como va a ser, para que a usted le guste, el tamal de elote, o el tamal de gallina, hermano, somos diferentes hermanos, pero mire lo que dice la Biblia, Ecclesiastes 4, 9, que dice hermanos, la Biblia, beneficio, de estar con otro, de amigo, imagínese, ajá, ahora veamos, el verso 10, ¿qué es? Porque si talleres, uno se levantará, el cuarto compañero, pero hay de él solo, cuando talleres, no habrá segundos, pero levanta. Entonces, fíjense hermanos, que para aquellos, que uno a veces dice, vea, uno es así, a veces hermanos, vea, bien, pavorrealito, vea, es que yo, vea, cuando ya venga hermanos, que usted se caiga, o yo me caiga, alguien tiene que ayudar, mire hermanos, por eso están esas ayudas, tan lindas, que son hermanos, de la Cruz Roja, y esa es una labor noble, hermanos, esas labores hermanos, mire, no es hablar, pero de eso, que muchos hablan contra, la Teletón hermanos, pero, son ayudas hermanos, a las personas, que sea como sea hermanos, pero lo que quiero decir, que cuando hay una necesidad, hay personas, que lo pueden ayudar, amén hermanos, la niña Chus, una vecina hermanos, ella, disculpen lo que va a decir, una señora, común y corriente del pueblo, pero ella, si alguien tiene necesidad, ella va corriendo, a traerle cosas, medicina, y todo eso, entonces hermanos, dice, los beneficios hermanos, es hermanos, que nos podemos ayudar, una persona, un amigo, nos puede sacar, de un problema, y a veces hermanos, mire, en tanta gente desconocida, y sin documentos hermanos, no hay quien, quien reconozca, entonces hermanos, beneficios, de tener amigos, proverbios 27, 10, proverbios 27, 10, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, y vayas a la casa, de tu hermano, en el día de tu asociación, o en el vecino, cerca, que el hermano, vayas a tu hermano, vayas a tu hermano, en Estados Unidos, hermano, Héctor, de aquí, bueno, le puedo escribir, ahí, como en, en Facebook, vea que, fíjate que me pasa esto, que me pasa aquí, que me pasa allá, y aquí, me escribe, como me ve lejos, vea, no es que esté hablando, mal de mi hermano, medio hermano, pero, está un vecino próximo, que se llama Don Ramón, yo creo que Don Ramón, me haría más rápido, el favor, que a quien, le costaría hermano, que quizás sea dinero, que me lo mande, tengo que escribirle, mi esposa tiene que escribirle, más también, o hablarle, mire, cuñado, mire, Héctor, como le quiera decir, y Don Ramón, tal vez haya la par, hermano, me pueda ayudar, a veces, por eso hermano, es mejor, a veces, los hermanos, la familia, hermano, en la familia, no nos colaboramos, y a veces, un amigo, un vecino, no sale mejor, hermano, yo no sé hermano, que será eso, eso es feo, pero, a veces, los familiares, como que no nos ayudamos, entre familiares, y a veces, un vecino hermano, ahí está próximo, yo no sé si usted, ha pasado por esa experiencia, pero, veamos ahora, proverbio 17, 17 hermano, proverbio 17, 17, imagínese hermano, en todo tiempo, que tiempo, tiempo de escasez, siempre somos amigos, amén, tiempo de riqueza, siempre somos amigos, tiempo que yo llegue, de presidente de la república, va a ser mi amigo, amén, tiempo que esté ahí, en la calle, va a ser mi amigo, amén hermanos, pues sí, entonces, porque dice la biblia, en todo, pero, ve ahí lo que dice, el amigo, por eso, hermanos, esta tarde, estoy hablando, de la amistad verdadera, de aquella amistad, hermanos, que en todo tiempo, es, y nunca pasará, siempre seremos amigos, hay una alabanza, que dice así, siempre seremos amigos, tú y yo, lo he podido comprobar, tiempo y distancia, no nos va a separar, entonces hermanos, proverbio 27, 17, los amigos también, hermanos, nos sirven a veces, para que nos digan verdades, proverbio 27, 17, a veces hermanos, hay amigos, que nos dicen la verdad, ese es verdadero amigo, a mí hermanos, vea, a veces hay amigos, que no nos dicen la verdad, nos engañan, nos, nos dicen así hombre, si eso no es problema, pero hay amigos, que nos dicen la verdad, tené cuidado, esto te va a ir mal, y dice la Biblia acá hermanos, que, el hombre abusa, el rostro, de su amigo, o sea hermanos, en otras palabras, le ponen en su propia cara, y le hace ver, el error, en el que está, eso son verdaderas amistades hermanos, estamos hermanos, a veces en los trabajos, en las escuelas, en los colegios, te dice uno, estos son compañeros de trabajo, estos son compañeros de estudio, pero amigos, dice la, porque hermanos, el amigo verdadero, ama, de veras, veamos ahora, hermanos, las amistades verdaderas, en segunda corintios, uno trece, segunda los corintios, uno trece, dice, hermanos, los trece, no tuve reposo al Espíritu, por no haber helado, a mi hermano, Tito, así describiéndome de ellos, para ti, para Maciudad, o sea que Pablo hermanos, cuando, vio que no estaba Tito, en su espíritu, se puso a recibir, yo voy a hacer una pregunta hermanos, y me la hago a mi mismo, cuando no vienen los hermanos, que decimos hermanos, dice, dice Pablo, que su espíritu, estaba, como se llama, no hay un reposo, o sea que Pablo estaba, inquieto, para arriba, para abajo, verdad, no podía dormir, cortito hermanos, entonces hermanos, la verdadera amistad, no tiene reposo hermanos, la amistad verdadera hermanos, cuando ve a alguien, que está pasando situaciones difíciles, pues entonces, su espíritu, se entristece, entonces hermanos, usted probablemente diga, que lejos estamos en la iglesia, que empiece usted, que empecemos todos, amén hermanos, porque a veces nos ponemos, que empiece usted, conmigo, empiezo yo con usted, no tener hermanos, nuestro espíritu, ahí tranquilidad, en el libro de Ruth, vamos a ir allá, al antiguo testamento hermanos, mire, esta es una relación, de suegra y nueva, amén hermanos, está en la Biblia, mire hermanos, le dijo, Ruth 1.16, no me ruegues, que te dé, y me aparte de ti, y mire hermanos, que precioso esto, que amistad, que cuadro de diálogo, tan especial, porque donde quiera, que tú fueres, mire yo, y donde quiera, que vivieras, tu pueblo, será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. O sea hermanos, que ahí, tuvo entre dos personas, hermanos, un conecte, que solamente, viene de Dios. Hermanos, yo quiero que vayamos, hoy nos vamos, al Nuevo Testamento, hermanos, Segunda, Timoteo, 1.16, hay un hombre, bien raro, pero este hombre hermanos, no importa el nombre, tan raro que tiene, pero tiene unas cualidades, tan especiales, Segunda, Timoteo, capítulo 1, verso 16, imagínese hermano, venga dice, el Señor, misericordia de la casa, mire como llamaba este Señor hermano, un hombre bastante extraño, en nuestro medio, imagínese usted hermano, que de repente, tuviéramos acá en nuestra iglesia, un hermano, con el cipo, que bueno sería, hermanos, un hermano, pero mire el nombre de esta persona, fíjese que esta persona, mire hermano, tenía una cualidad, dice, porque muchas veces, me confortó, no, me confortó, o sea hermanos, que lo consoló a Pablo, le dio ánimo, lo ayudó, esas son verdaderas amistades hermano, amén, y luego dice, y no se avergonzó, de mi cadena, o sea que hermano, Pablo estaba preso, y lo iba a ver, y no decía, no, yo soy creyente, y Pablo, hay que ver, entonces hermanos, son amistades verdaderas, ya leímos de Priscila y Aquila, en Romanos 16, 4, dice que expusieron, su vida, mire hermano, uno cuando pasa un problema, que es lo primero que hacemos, hablando con sinceridad hermano, que hacemos lo primero, exponemos la vida por alguien hermanos, hay una comunidad, algo feo hermanos, atendemos ahí, salimos a defender hermanos, dice que Priscila y Aquila, expusieron su vida, por el apóstol Pablo, estoy pensando hermanos, en esa frase, de la amistad, y lo importante hermano, que nosotros debemos de valorar, el término amistad, yo preguntaba ahora, pedía y decía, señor, como podía yo poner la amistad, en la iglesia, como una virtud, como una cualidad, como pudiéramos poner nosotros, la amistad hermanos, considerando de que la amistad, va más allá, de intereses mezquinos, de intereses personales, y hermanos, trasciende, esos límites, Mateo 27, habla de unas mujeres, Mateo 27, 55 al 56, dice, estaban ahí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban, María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Cévere, o sea, que ellas hermanos, la amistad, se la establecieron al Señor, no solo fue de palada, te amo Señor, te amo Señor, no solo fue de coro, de corito, de alabanza, de inario, sino hermanos, que le sirvieron, todas las mujeres, que aparecen ahí hermanos, en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, está el amor más grande, el amor más sublime, que pudo haber experimentado la humanidad, Juan 13, Juan 13, dice, eso es, antes de la fiesta de la Pascua, ¿Hasta cuándo los amó hermanos? Hasta el fin, hasta el fin, o sea, que la amistad hermano, mire, yo le voy a decir una cosa hermano, por diversas circunstancias, que uno no sabe, que uno no entiende, yo siempre seré su amigo, amén, y cuando usted sepa, supongas hermano, que yo, por circunstancias diversas, yo no estuviera acá, a la hora de mi muerte, yo lo amaré siempre, hasta el final, hoy, usted también a mí, amén, no solo a menos, hace tiempo estuvo el hermano Salvador, aquí contra nosotros, ya se fue, hermano, la amistad, si hay amistad verdadera, es hasta el final, amén, ¿cuántos se recuerdan de amigos, que han tenido, yo tengo recuerdos de amigos hermano, que han habido, gente que me ayudó, gente que colaboró conmigo, gente que me llegó a los pies de Cristo, amigos, amigos hermano, que dijeron, esto le conviene a Chamban, cuando le hablaron, a ellos de Cristo, ellos aceptaron a Cristo, pero también dijeron ellos, a él también me conviene, y realmente a mí me convenía hermano, hermano, dice Juan 15, 13, Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, nadie tiene mayor, imagínese hermano, al grado, de nuestro Señor Jesucristo, de llegar, al amor más sublime, al grado hermano, que a Judas, que le dijo hermano a Judas, cuando lo había entregado, le dijo, amigo, amigo, y yo quiero decirle hermanos, yo he dicho acá esto hermano, nunca, creeré que el Señor habla palabras, por hipocresía hermano, si él le dijo amigo a Judas, es porque era amigo, él, él si era amigo de él, me oye hermano, cuando llegó hermano, una hueste de soldados, le dijo, aquí vienes amigo, y lo llamó amigo a Judas, el Señor, para el Señor si Judas, él era amigo para él, no sé si me voy a entender, Judas lo traicionó, Judas lo vendió, y hermano, el Señor le dijo, tú también vienes con ellos amigos, y se lo dijo de corazón hermano, yo creo que Judas reí, bueno, si la Biblia enseña hermano, que Judas dice que se fue, y se fue a ahorcar hermano, no se abrojó acá el cuello, sino que las entrañas, dice que se le salieron, como que quizás fue un ahorcamiento hermano, a saber de qué tipo, de qué cultura, acá hermano, se abrojó y se le salieron las entrañas, entonces hermanos, y el Señor hermano, nosotros muchas veces lo hemos traicionado, y como nos ha pagado el Señor hermano, hermano, nos hubiera consumido, por eso cantamos aquel coro tan lindo, que dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos hermano, si nosotros hermanos, al Señor lo traicionamos, al Señor, cuantas cosas hermano, y Él, siempre es nuestro amigo, siempre está a la puerta, y ama, hermanos, así es que miren hermanos, yo concluyo, porque no he llevado el tiempo hermanos, que he hablado, pero, yo concluyo hermanos, estamos pensando, en que yo tuve amigos, tengo amigos, tengo amigas, usted también, cultivemos la amistad, amén, pero, con las reglas cristianas, con las reglas que la Biblia establece, no buscando lo nuestro, no hacer nada indebido, si no hermanos, con la ley de Cristo, los unos, a los otros, probablemente hermanos, en nuestra mente, ustedes, cuando lo vamos a hacer, empecemos hermano, empiece usted, empiece yo, vea si, hemos hecho cosas hermanos, a veces amigos, hemos roto buenas relaciones, y, por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, y hemos dicho, es que yo así soy, y de repente hermanos, hemos tenido necesidad, de esa persona, ahí nos hemos dado hermanos, como decimos, en los dientes hermanos, cuando hemos tenido necesidad, y a veces nosotros decimos, este yo tengo mi orgullo, y en mi orgullo voy a terminar, pues en su orgullo va a terminar, yo desea hermanos, que los amigos que hemos tenido, yo he tenido amigos hermanos, que en momentos difíciles, yo quiero decirles algo hermanos, que yo no sabía que eran amigos, pero, por la forma en que, yo guardo hermanos acá, en este celularcito, un whatsapp, del médico, que me ha operado dos veces, hace poco, yo hermanos, por temor, a no ir al hospital, y todo, que tanto vivo, que hay que me va a adentrar otra cosa, y yo vengo solo para saludar al doctor, pero un día de estos me escribe, y me pregunta, que que tal estoy, que como sigo, que ya no ha sabido nada de mi, imagínese hermano, entonces, yo hermano, cuando leí eso, dije, y yo se los enseño a todos los compañeros, les lo llegué a enseñar a mi esposa, y todos los compañeros concluyeron, y me dijeron, que ese es amigo de usted, yo dije, quizás no, por el rango de él, vea, él es un médico, dije yo, pero, los compañeros concluyeron, que era un amigo, yo también hermano, yo dije, pues tengo una persona, con quien, a quien recurrir, y usted hermano, no se si tiene, algún amigo, alguna amiga, en cual podemos hermanos, confiar, y que no nos va a dejar hablar, ahora, Cristo hermanos, es, es el amigo, eterno, pero acá, como estamos viviendo acá hermanos, no podemos desconfiar de medio mundo hermanos, vamos a necesitar de alguien, si, yo me recuerdo hermanos, en una ocasión, cuando murió uno de mis parientes, como la costumbre, real, y eso, ni uno habla en contra, hasta las doce, de la noche, todos los amigos, vecinos, y todos conocidos, pero hermanos, ya cuando terminó todo, a las doce, o antes de las doce, solo quedamos la familia, en una, en un gran caserón hermanos, y entonces, que me dice mi padre, anda a ver, o quienes quieren venir aquí, estar con nosotros, en esta gran casa, porque solo nosotros, habíamos quedado, en una gran casa, y hermanos, este, hay personas, que son amigos nuestros, que nos han brindado, su mano, su ayuda, su apoyo, y a eso, nos hemos referido, en esta tarde, a la verdadera amistad, hermanos, así es que, en esta tarde, si usted, no ha recibido a Cristo, como su Señor, Salvador, y amigo verdadero, esta es la tarde, que usted puede ser, si nuestro medio, hubiese alguien, que no conoce, de esa verdadera amistad, pues ese verdadero amigo, se lo presentamos, que es Cristo, si hay alguien, en esta tarde, que necesita de ese amigo, y ese amigo, es Cristo, por eso cantábamos hermanos, oh que amigo, nos es Cristo, el llevó, nuestro dolor, y nos manda, que llevemos, todo a el, en oración, si hay alguien, que no ha recibido a Cristo, no quisiéramos, que se fueran, de este lugar, sin ese amigo verdadero, amén, hay alguien, que desea recibir a Cristo, usted ya lo recibió, que bueno, si hubiera alguien más, que necesita de Cristo, de ese amigo verdadero, esta es la tarde, preparado, oramos, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, porque, el amor, más grande, es el amor tuyo, la amistad tuya, el compañerismo tuyo, y Señor, necesitamos, de ese amor, tuyo, pero también Padre, necesitamos, de ese amor, que, viene de las amistades, de los amigos, de los conocidos, de los parientes, de las personas, que están en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, Padre, que podamos ser, amigos, que al salir Señor, de este lugar, podamos proclamar, un mensaje, de amistad, de compañerismo, de confraternidad, Señor, entre las personas, en el nombre, de Cristo Jesús, te damos gracias, por tu amistad, muchas gracias Padre, en el nombre de Cristo, Amén, Señor, nos bendiga hermanos, en esta preciosa tarde, ¿cuántos somos amigos, de Cristo? Amén, Amén, ¿cuántos son amigos, míos hermanos? Amén, Amén, ¿cuántos son amigos, de hermana Mercedes, Amén, ¿cuántos son amigos, de hermana, Luz Colorado? Amén, Amén, ¿cuántos son amigos, de hermana, vamos a ver, hermana calencita, chicas, Amén, ¿cuántos son amigos, de hermana Lucy? Amén, 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 Amén hermanos, somos amigos, todos, y eso es, como que es más grande, porque somos amigos, también de Cristo, que el Señor, nos bendiga hermanos, Amén, Amén, Amén,